Sus aventuras son únicas Y aunque a veces se le chispote Juega con el chavo animado No puede ser Hasta en el espacio exterior Tenía que ser el chavo El héroe más divertido llega Con sus antenitas de vinil Está listo para cualquier aventura El chaculín colorado Toma Síganme los buenos A partir del lunes 27 Por Britney, reto aceptado Eso, 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 eso ¡Gracias!